Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Bueno, yo sé que tengo dos semanas sin subir video, pero es que tengo explicación La semana antepasada yo estaba mala, no hice el video del jueves, por obvias razones me estaba yo muriendo Y no iba a hacer un video cuando estaba yo muriendo Y la semana pasada yo recién había salido del hospital, porque me hospitalizaron por si no saben, por si no me siguen en Instagram, que es este de aquí por cierto Me hospitalizaron cuatro días, entonces yo estaba recién salida del hospital y tenía una entrega, un parcial ese día, el jueves Y esa profesora es muy hija de su madre, así que tuve que entregarle el mismo jueves, no me aceptó mi incapacidad, así que ja Entonces básicamente no pude y tengo excusa, me estaba muriendo y tenía un parcial, ¿ok? ¿Qué otra excusa quieren? Bueno, voy a intentar, escuchen, intentar subirle dos videos, una de estas semanas o dos de estas semanas para cumplir con esos videos de esos días, de esas dos semanas Para que no se me estresen y no me digan que soy una irresponsable, que sí soy Pude haber grabado un video en el hospital y así tenía más vistas porque daba lástima Pero no lo hice, no sé por qué, no se me ocurrió hacerlo, pude haberlo hecho, vlog en el hospital Me hubiese encantado, la verdad, hubiese sido un videazo, pero no Ahora me toca enfermarme de nuevo para poder ir de nuevo al hospital y ahí sí te hago un video Anyways, en este video, así vamos a hablar de video, en este video lo que vamos a hacer es básicamente decir Sagas que yo quiero terminar este año Y me puse 7 sagas porque no agarré todas las sagas que tengo en mi lidero Claro que no, porque tengo algunas sagas que nada más me he leído un libro Y yo no voy a poner esas sagas aquí cuando son 80 libros Entonces puse sagas que yo quiero sí terminar este año Y que sé que puedo hacerlo, ¿ok? Que tengo planeado actually do it, ¿sabes? No como, hay solamente decir sagas por sagas Son 7 sagas, yo estoy bastante optimista con este número Porque siempre termino de 10 a 12 sagas en un año Así que yo creo que estoy bien Aunque es cierto que este año he estado leyendo mucho menos Pero es que, bueno, la universidad es por primera vez que estoy en la universidad presencial El año pasado era semi-presencial o virtual el primer semestre El segundo semestre sí era semi-presencial Entonces como que estoy como nivelando esto Pero creo que estoy bastante bien Porque este mes me he leído un libro Y ya voy por el segundo libro Y ya, esta semana se acaba la vez Pero comparado con febrero que no leí ni un solo libro Por el que estaba en la universidad verano presencial Siento que estoy bastante mejor ahora, ¿no? Y bueno, son 7 sagas que voy a decir en este video Y básicamente voy a decir de qué tal las sagas Si me van gustando Si ya tengo todos los libros Y simplemente diciendo las cosas que pienso sobre esas sagas Y ya, si vas a decir, vamos con el video Recuerden que me ayudaron mucho subiendo este video a sus historias de Instagram O comentando cosas en este video Y compartiéndolo ya que como no subí en dos semanas Las vistas me bajan mucho En realidad no es tanto las vistas lo que me importa Sino los comentarios Como que de verdad la gente interactúe conmigo Me gustan mucho todos los comentarios que me dejan Y siempre los contesto Ustedes saben que siempre los contesto Y ya, ahora sí vamos con la saga Ahora, este es como medio trampa, ¿ok? ¿Por qué? Porque técnicamente la terminé Pero no la terminé Terminé ¿Cómo así, Mislas? Les explico Básicamente, extras Y yo siento como que estos extras son muy importantes para el libro Y me faltan uno y dos novelas gráficas Que ustedes ya con eso deben saber Porque ese libro lo tengo comprado desde hace 80.000 años Literalmente va para un año que tengo comprado ese libro Y no lo he ido a buscar Nada más tengo de yo ir allá y agajarlo Porque está pago y todo Y obviamente estoy hablando de Las Clónicas Lunares por Marisa Mayer Que este es Cinder Que esta saga, ustedes saben que a mí me encantó El primer libro fue el peor de todos Pero desde el segundo, tercero, cuarto Me encantó Más que todo el tercero y el cuarto Que fueron los que le puse 5 estrellas a ambos El segundo le puse como 4.3 4.4 Algo así Este le puse 3.7 estrellas Fue el mejor El más predecible Pero yo estaba alucinando con esta saga Porque es muy difícil de conseguir aquí en Panam Y cuando yo conseguí este libro de segunda mano Yo estaba amante Yo de hecho compré este libro en el mismo lugar donde compré El libro extra Que es Star Above Que está por aquí la portada La verdad es que no sé muy bien de qué trata Solamente sé que es un libro extra No sé si es que es de relatos O algo así La verdad es que no me importa La cosa es que siento que ese libro es muy importante Y que a la gente le encanta Que dicen que ese libro es una maravilla Que si te gustó Winter Este te va a gustar más Y yo siento como que no es un libro extra cualquiera Como Favourites Que la verdad es que fue una caca Que no me gustó nada Ustedes saben que eso me causó bloqueo lector El año antepasado Fue un asco Ya lo leí Sí Pero siento como que es un extra de esos Que son no importantes Y siento que Star Above Es importante Porque a la gente le encanta Que he visto críticas He visto reseñas en Goodreads He visto TikToks de esto Y todo el mundo dice 5 estrellas Que este libro es mejor que el primero De las Trónicas Lunares Que les va a encantar Que es súper cute Que pasa muchas cosas Y todo eso man Y yo de verdad quiero experimentar eso La cosa es que no sé Por qué nunca me organizo con esta montaña Para ir a buscar el libro Y la verdad me da mucha rabia eso Debería ya ir a hacerlo Para nada más venir y terminarlo Y por qué digo que lo voy a terminar este año Fácil, sencillo Nada más me falta un libro Y dos novelas gráficas man O sea me leo el libro Me compro las dos novelas gráficas Y así las leo man Me leo una novela gráfica un mes Y otra novela gráfica el otro mes Porque yo leo una novela gráfica al mes A veces me leo dos Me podría leer ochenta Pero la verdad es que no Me las voy como guardando Para leérmelas por un mes Y una amiga ya se las leyó Ella no se le había leído esto O sea los libros No se le había leído las gráficas No sé por qué Porque está donta Pero bueno Cada quien no La cosa es que yo necesito Esas novelas gráficas Y necesito ese libro extra Ok Y sé que el libro extra no es ni largo Tiene como trescientas páginas Yo lo necesito para vivir en este momento Así que La verdad es que no estoy tan preocupada Porque ya es mío O sea ya yo lo compré Y la mujer ya me dice que me entiende Que yo vivo acá Entonces es porque es de Chiriquí Y yo le dije Y mamá vive en Chiriquí O sea ya voy a ir a buscarlo ¿No? Pero siempre pasa algo Y no lo pasamos a buscar Y yo he ido como cinco veces a Chiriquí Desde que lo compré Y no lo paso a buscar Porque soy una tonta Pero bueno Por si no saben De qué trata Cinder Es básicamente un mundo Como posopocalíptico Después de la Tercera Guerra Mundial Todo es mucho más tecnológico Hay androides Hay robots Hay gente en la luna Que se llaman lunares Que básicamente Por eso es el nombre de la saga Las Crónicas Lunares Porque hay gente en la luna Que tiene poderes O sea pueden controlar A las otras personas Y obligar a los humanos A hacer cosas Que ellos de verdad No quieren Como ya dije Este es el peor libro De la saga Ustedes lo saben Ya los otros dos Son maravillosos Tengo blog Leyendo el último libro De la saga Que pueden ir a verlo Por aquí Bueno aquí está la portada Pueden ir En la descripción Que les vaya a dar el video O pueden ir O pueden ir A la lista de reproducción Que dice blogs Que ahí están Todos los blogs Leyendo Si tuviera que ponerle Una calificación A la saga Hasta ahora Yo creo que sería Un 4.5 Estrellas Porque si son muy buenos Todos mis libros Pero el primero es Y el segundo Si está un poquito mejor Pero después Decae el nuevo En el extra Así que Siento que si es un 4.5 La verdad es que Por esos dos últimos libros Yo lo pondría A 5 estrellas Porque yo lo amo Pero si 4.5 La siguiente saga O mejor dicho Trilogía Es All for the Game De Nora Sakabi Que tengo blog Del segundo libro Leyéndolo Que también está En la revista de producción Que dice Vlogs Que fue el blog Del Pride Month Que leía el segundo libro Que se llama The Raven King Y la verdad es que El primer libro A mi no me gustó tanto Fue medio 3.6 estrellas Porque el final Si estuvo más prendido Tuvo más fan Estuvo como más emocionante Y al fin Había entendido Un poquito la historia Porque estaba medio rara La forma de escribir De la autora Y ya el segundo libro Me gustó mucho más Me entretuvo mucho más Y tocó temas Que me gustaron mucho más Y la forma de escribir De la autora Fue un poquito mejor Del top Yo no soy como La mejor fan De la forma de escribir De la autora La pluma es medio rara Es como muy estilo Wattpad Pero trata también Al mismo tiempo De ser profunda Entonces como que La verdad A veces te desconecta Un poquito De la forma de escribir De la autora Pero la verdad es que Tampoco es tan malo ¿Ok? Y pongo este libro aquí Porque ya lo estoy leyendo O sea me falta eso Por terminarlo ¿Ok? Eso ¿Ok? Estoy a punto de terminar El libro Estoy a punto de terminar La trilogía Y siento que Cuando vea En unos meses Este video Y yo diga Ah me terminé Ya me terminé Esta trilogía Me voy a sentir Mucho mejor Me voy a sentir Como motivada Para terminar Las otras tragas Porque yo me conozco A veces yo digo Voy a hacer esto Y de repente Hago todo lo contrario Y me da rabia Conmigo misma Pero bueno Así soy Y hay que aceptarse Yo soy muy impulsiva Y yo no planeo Mis lecturas Si las planeo Hago totalmente Lo opuesto A lo que dije Que iba a hacer Porque así soy La verdad es que Este libro me está gustando Mucho más que el primero Y un poquito más Que el segundo Y más que todo Por esos últimos Cuatro capítulos Que estuvieron Dios mío Me faltan cinco capítulos Para terminar Siento que los voy a terminar Mañana Por ahí por Instagram Les digo Que por Instagram Hago todos los updates De una vez Y también por Goodreads Por si quieren ir a seguirme Por ahí La verdad es que este libro Está siendo mucho más Intertenido De todos modos Yo siempre digo esto Yo no recomendaría Esta trilogía No recomendaría Los libros Siento que cada uno Tiene que ver De qué trata Y ver como Las advertencias Si ustedes desean Si ustedes no quieren No lo hagan Pero tampoco Como culpen a las otras personas Que sí ven las advertencias Porque es como Ridículo O sea Si esas personas Sienten que deberían De las advertencias Pues lo hacen Si ustedes no quieren Pues no Pero yo sí Las recomendaría hacer Porque toca temas Muy sensibles Y a veces La mayoría de las veces No lo toca De una manera buena Y siento que En este caso De verdad Más que todo Este último libro Sí debería ser Más de 18 O sea Leerlo cuando tienes Más de 18 años Porque puede fácilmente Romantizar cosas Que no están bien Y como yo estoy Hiciendo en un blog Porque estoy haciéndole El blog a este libro A mí me gusta Y me emociono Cada vez que pasan Estas cosas Pero No lo romantizo Sé que están mal Y que yo no quiero eso En la vida real ¿Ok? Entonces siento que Deberían leerlo En un punto Cuando sepan decir Yo no quiero esto Para mí Me entretiene a leerlo Sí Pero yo No lo quiero Pero me gusta ¿Ok? Y aquí les digo Es que trata básicamente Sobre el niño Que es un muchacho Que está saliendo del colegio Y le gusta mucho El Exi Que es un deporte Ficticio De este mundo Un día Él está jugando Y viene un coach Un entrenador De un equipo grande Profesional de Exi Y le dice a Neil Que quiere Que él juegue Para su equipo Neil al principio Dice que no Pero después El coach termina Convenciéndolo Para que entre Y ustedes se preguntarán ¿Por qué una persona Que le gusta tanto El Exi Como es a Neil Porque diría que no Y bueno Es porque a Neil Lo están persiguiendo Y lo quieren Bueno Desvivir Por X o Y razón Que van a ver En el libro Entonces Él tiene miedo A salir A la cara O sea Como salir A una figura Pública Porque eso es lo que sería Sería un deportista público Entonces Tienen miedo De que lo maten Porque lo reconocerían En televisión En el primer libro Vamos a ver Cómo es que Neil afronta Ser una figura Pública Siendo una persona Que está siendo Perseguida por otra Para matarlo Es un libro Muy tóxico Es un libro Muy estilo Wattpad Mafia Y todas esas cosas De hecho Me gusta Siento que también Deben guardar El momento Para leerlo Ok Como leerlo En el momento adecuado La siguiente saga Es la que yo creo Que menos voy a leer O la que Siento que puede ser La que no termine De hecho Este año Y es El cuchillo En la mano Por Patrick Ness Que esto tiene Como un nombre ¿Verdad? Chaos Walking No sé Si se llama así La trilogía Pero yo compré Esta saga No porque Wow Yo estaba muy interesada No, me gustó Las ediciones Ya, eso es todo Miren como hace Tienen como Letritas así Y tiene las páginas negras Y las ediciones Tienen como Estos párrafos También tiene Marco Así son los inicios De parte Y los inicios Son bonitos Y tiene Como diagramas Y todo eso Y la verdad Como que sean ediciones bonitas A mí me compraron Además de eso Que venía una película Con Tom Holland Y yo Yo quiero Yo necesito Así que Lo compré El primer libro No me gustó No me gustó tanto Como pensé Que me iba a gustar Entonces como que Medio me decepcionó Y por eso no seguí Como que era interesante Y quería seguir Con la trilogía En el momento Que terminé El primer libro Pero mi error Fue no continuar Con la saga Cuando tenía ganas Poco a poco Se me fue olvidando Por qué me quería leer Esta saga De qué tenía de especial De qué ganas tenía ¿No? Y se me fueron Adelantando otras lecturas Y han pasado dos años Y no he continuado Con esta trilogía Pero siento Que como tengo Muchos menos libros Ahora pendientes Que tengo 29 Por ahí Que ustedes dirían Eso es bastante Ni la que estás hablando Yo tenía 70 70 libros En el momento Que yo comencé Esta trilogía Entonces siento Que es mucho Más fácil Que sí me leer Los libros Que antes Además estoy en el momento De mi vida En el que quiero Terminar sagas Terminar pendientes Que tenía hace mucho tiempo Para ya continuar Con libros nuevos Novedades Que van saliendo Y la historia Es muy interesante Es en un mundo En el que se escuchan Los pensamientos De todos Está nuestro protagonista Que se llama Todd Él es el hombre Más joven Como de su pueblo Y extrañamente En este mundo No hay mujeres Solamente hay hombres Hace mucho tiempo Se murió La última mujer Y bueno Todd es el niño Más pequeño De todos ellos Y en ese año Todd cumple Los 14 años Que sería como La mayoría de edad Como el momento En el que te convertes En hombre Y él tiene miedo De qué va a pasar En este momento Pero también está Entusiasmado Porque es el último niño Y le ocultan Muchas cosas Entonces vamos a ver Cómo es que Todd Se convierte en hombre Y qué pasa Cuando se convierte En hombre Se ve que hay Muchos misterios En este lugar Porque aunque Puedes escuchar Los pensamientos De otras personas Le dicen el ruido Es como Como si todos los pensamientos Que tú estuvieras En tu mente Estuvieran afuera Todo el mundo Así agrupado ¿Ok? No solamente Discurso En los pensamientos De las personas Sino también De los animales Y la verdad Es que siento Que a veces Era como Muy rápido El libro Y de repente Muy lento De repente Como que Pasaban 100 páginas No pasaba nada Y pa En un momento Cinco páginas Y pasaba Hasta que Jesucristo Revivía Y venía A salvarnos A todos Entonces Como que Era muy raro De leer Pero como dije Siento que Este año Voy a terminar Muchas lecturas Que tenía pendientes Y que esta va a ser Una de esas O sea Básicamente Quiero terminar Sagas Para comenzar La siguiente trilogía Es una Que es El último libro Me falta Literalmente El último libro Así que Yo sé Que lo voy a terminar Este año Y es la estrella De Medianoche Por Mary Lou El último libro Es la trilogía De los jóvenes De la élite Que ustedes saben Que a mí me encantó Tengo blog Leyendo los dos primeros libros Que pueden ir A verlos por acá El primer libro Estuvo Ah pero el segundo El segundo Fue otro nivel Del libro Es algo Maravilloso Como es que Todos los personajes Se juntaban Como es que El mundo fantástico Hacía sentido Como es que Adelina Fue evolucionando Y como es que Su manera de pensar Cambió totalmente Es hermoso Todo lo que pasa En este libro Y este libro Es bastante corto Tiene 366 páginas Ok No lo he leído Porque me da crisis Terminar la trilogía Y no volver A ver estos personajes Además de que Es el último libro De Mary Lou Que tengo pendiente Así que tendré Que comprar otros libros De Mary Lou Y el año pasado Yo creo que fue El año de Mary Lou Para mí Porque me leí Cinco libros De Mary Lou En un año Regularmente Tengo un autor Por cada año Como que leo mucho Ese autor En ese año Y el siguiente año Es otro Entonces El año antepasado Yo creo que fue Leigh Bardugo El año pasado Fue Mary Lou Este año La verdad es que No estoy muy segura De quién sea Pero sé que voy a terminar Este libro Y la trilogía Es sobre Adelina Que nos cuenta Que está en la cárcel Porque mató A su padre Pero la realidad Es que No está ahí Por esto La verdad es que No importa mucho Que su padre haya muerto Ni que ella Haya causado su muerte El hecho Por el que ya está ahí Es porque es un malfeto Y los malfetos Son personas Que quedaron marcadas Por la fiebre de Kenetra Que pasó hace 10 años Y marcó A varios niños Físicamente Como ella Que son los malfetos Que ella no tiene un ojo Es tuartamán Un dato muy curioso Y me da mucha risa Es que la autora Cada vez que Adelina parpadea No dice parpadear Sino que dice guiñar Porque no tiene un ojo Me da mucha risa eso Y me parece que está haciendo bullying Pero es ni bueno Y en este mundo Se cree que los malfetos Son la causa De todo el mal En el mundo O sea Es que si alguien se murió Es culpa del malfeto Y él fue Todo el problema Y la quieren matar Pues esto Y solamente agarran De excusa Al papá Y vamos a ver Qué pasa El día de su muerte Es una trilogía Con muchos tonos Yo siento que es una trilogía Muy gris Siento que si te gustó a ti Vamos a decir The Raven Boys O si te gustó Seis de Cuervos Te va a gustar esta trilogía Son personajes muy grises Que no son buenos ni malos Así que para ir por si Quieren un libro de ese estilo La verdad que estoy muy orgullosa De decir esto Pero estoy a un libro De terminar Una canción de Yellow Pearl Por George R.R. Martin Yo sé que no técnicamente Lo es terminar Porque faltan libros Son siete libros Y la otra solamente Sacaba cinco Pero lo que me refiero Es que nada más me falta Dante de Dragones Para terminar los libros En físico Que tengo De George R.R. Martin Es muy grueso Muy 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 grueso Y no sé cuándo Lo voy a comenzar Pero sé que de este año No pasa Sé que me lo voy a leer Este año Y que lo voy a disfrutar Y que me va a parecer Hermoso Porque Festín de Cuervos Que es el cuarto libro A mí me encantó Le puse cinco estrellas Ha sido el único libro De esta saga Que le he puesto cinco estrellas Y a mí Me encantó En lo personal Este es el último libro Como ya dije Y dicen que Danza de Dragones Es un libro muy bueno Y sé que lo voy a disfrutar Con los libros De esta saga Me he demorado mucho Leyéndolos O sea Comencé esta saga En 2020 Estamos a 2023 Y aún no termina Esta saga Hermoso Pero siento que Ya este año Voy a terminar con esto Va a ser un corte En mi vida La verdad es que Me siento muy orgullosa De ver para allá Y saber que Los cuatro libros Que están allá Están volteados Quizás el último no Pero muy pronto Lo voy a comenzar Capaz lo comienzo No es en junio Julio por allá Creo que julio Más porque en junio Voy a enfocar En leer libros Con representación Porque bueno Es el Pride Month Pero de julio No pasa Lo sé Y estoy muy emocionada Porque en este libro Van a estar más personajes Que me gustan Como Davos Como Tyrion Jon Arya Y todos esos personajes Que a mi me encantan En el festín No estuvieron esos personajes Y aún así Me gustó Así que Deben saber Lo bueno que es el libro Para que me gustara Sin que estuvieran Esos personajes Narrando Y bueno Básicamente Esta saga Es Bueno Ya saben Peleando El trono Con muchas personas Peleando un trono Juego a Tronosman Es el primer libro No les puedo decir Mucho Sin Espoilearles Pero siento Que cualquier persona Que haya estado viva En los pasados 10 años Sabe de que trata Juego de Tronos Y va a estar The Natives Y la verdad Es que estoy muy emocionada Porque la extrañé mucho En el libro anterior Y es que estoy muy emocionada Simplemente por terminar la saga Estoy muy orgullosa de mi Y estoy orgullosa De haber disfrutado los libros Siento que todos los libros Que he elegido O sea todas las sagas Que he elegido Para terminar este año Son Fantasía Menos Out for the game Pero bueno El siguiente libro O saga Es Cazadores de sombras Que como pueden ver Ya comencé el último libro Y voy por la página 116 Y me está encantando No he leído este libro En un mes Pero apenas termine Out for the game Voy a comenzar más Con este libro Tenerlo como más presente Y estoy por un último libro Que es Ciudad del fuego celestial Que es un tocho Tiene 600 páginas Pero es hermoso Y sé que me va a encantar Es que ya me está encantando Y es una saga Que ha estado en mi vida Por mucho tiempo Me he leído 9 libros De Cazadores de sombras Y ha estado Mía desde 2018 O sea Es algo que ha estado En mi vida Por mucho tiempo Ya se Ha estado presente En muchas de mis etapas Como persona Y va a ser raro Terminar La saga principal Porque sí Demoraba mucho Leyéndola Porque para ver Yo me leí Los tres libros De la saga principal Después los tres libros La trilogía De los orígenes Y después los otros tres libros De todos modos Yo sé que tengo mucho Por leer Porque para ver Tengo todavía aquí Lady Midnight Yo sé que tengo mucho Por leer La trilogía De esta Lady Midnight Que se llama La trilogía de renacimiento Tengo de The Last Hours Y tengo los extras Así que estoy bien Yo sé que Que hay mucho por leer Pero terminar Una saga Que ha estado Intuida Por mucho tiempo Da cosas Sé que todavía me faltan Otras sagas De Cazadores de sombras Pero va a ser diferente No tener a Alex Que es mi personaje favorito No tener a Magnus Aunque sé que Magnus Es el personaje más recurrente En todas las sagas De Cazadores de sombras Pero anyways Voy a extrañarlos a todos ¿Saben? Es como un gran golpe En mi vida Terminar esta saga Y ya no estresarme Y querer matarme Con todas las cosas Tontas que hace Clary O desesperarme Por la forma de pensar De Chase No sé Si estoy aliviada O estoy triste Por terminarla Pero siento que va a ser Como dejar ir A un familiar ¿Saben? Yo sé que Mucha gente va a pensar Que soy una dramática Y otras personas Van a saber Cómo me siento Porque son lectores Y saben cómo uno se siente Cuando termina una saga Está entre feliz Y triste Eso es lo que pasa con esto Y bueno Me quedé a Cazadores de sombras Y es que un día Clary decide ir A un club Que se llama El Pandemonium Con su mejor amigo Simon Y cuando va para allá Se topa con una persona Y esta persona la golpea Y ella piensa que Él se está haciendo lo interesante Porque él como que se cuestiona ¿Por qué Clary pide verlo? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Porque puede ver a Clary Cuando las otras personas No pueden Ella pensó que simplemente Estaba silenciando con ella Como conqueteando con ella Pero siguió de largo Como que no le interesó Mucho a este chico ¿No? Y cuando entró Al Pandemonium Vio cómo es que esta persona Con otras dos personas Mataron a otra Y ella se cuestiona ¿Por qué nadie está gritando? ¿Por qué tres personas Están matando a otra? Pero este chico Chase Quedó muy interesado por Clary Y la busca después Y le confiesa a Clary Que él es un Shadowhunter Que Shadowhunter Son personas que tienen Sangre de ángel Porque hace muchas generaciones Un ángel le dio Su sangre a otra A un humano Y se formó una nueva raza Llamaron Shadowhunters Que protegen al mundo mundano O sea al mundo Las personas humanas De los demonios La verdad es que Clary por muy fastidiosa que sea La voy a extrañar mucho Y que va a ser un golpe duro Para mí Y otro golpe duro Que voy a tener Es terminar las pruebas de Apolo ¿Ok? Sé que apenas voy a leer El segundo libro Que este es el segundo libro Me faltan cuatro libros Para terminarlo Pero sé que yo voy a terminar Esta saga Este Estas Pero yo sé que voy a terminar Esta saga este año Porque es Bueno Las pruebas de Apolo No tengo otras cosas Más que leer De Rick Riordan Cada año Yo termino una saga De Rick Riordan El año pasado terminé Esta Bueno Me terminé este año Pero me entienden O sea como que el año pasado Me terminé Me leí La trilogía De los Kane Este año me voy a leer La saga de Las pruebas de Apolo O como que cada año Me leo un mínimo De libros de Rick Riordan Ya dije que Cada año como que tengo A un autor Que leo bastante Pero hay unos Como siempre En el año Que me leo Un mínimo Tres, cuatro, cinco libros Al año Entre estos Cassandra Clare Rick Riordan Adam Sanderson Y Victoria Schwab De hecho también está Jennifer Ammon Truth Generalmente me llevo Unos tres, cuatro libros Al año de ella Y bueno Como que el más Predomina Es Rick Riordan Mucha gente piensa Que Rick Riordan Es mi autor favorito Pero la verdad Yo creo que es El autor que más está ahí No es el que más Me gustan sus libros Pero es el que más he leído Y va a estar Esta saga Que el primer libro A mí no me encantó Dicen que el segundo Tampoco es tan bueno Pero que el tercero Cuarto y quinto Son bastante buenos La verdad es que Yo hasta ahora Yo creo que 3.5 estrellas De esta saga Siento que Va a ser la que más Me decepcione De Rick Riordan Pero Aquí estamos Porque somos fieles Al autor Y este hombre Es como mi padre La verdad es que yo Amo a ese señor De forma Platónica No romántica Amo con todo mi ser Y sé que simplemente Porque estén los personajes Va a ser algo Que yo recuerde Por toda mi vida Y bueno No les puedo decir Bien de qué trata Esta saga Porque es La tercera Vamos a decir Como la tercera Saga continua Porque primero Es como los dioses griegos Después es como los héroes griegos Y después las pruebas de Apolo Entonces no puedo decirles Muy bien Pero básicamente Esta saga Se centra en Apolo El dios Que es mitología griega También tiene un poco De mitología romana Pero es más Mitología griega Este libro Tiene 360 páginas No es mucho Es bastante cortito Así que siento Que va a ser Una de mis próximas lecturas Si la universidad Me lo permite Claramente Y ya Esto es todo Este video Estas son 7 sagas Que yo sé O bueno Espero terminar Este año Y siento que Si puede ser Porque Man Es un número Bastante accesible No elegí Una tontería La mayoría De estos libros Son últimos Que ya O sea Finish De saga Ok Así que Creo que Si podría Serlo Denme ánimos En los comentarios Además de Que me digan Que saga Ustedes van a terminar Este año O que saga Es la que tienen Más próxima A terminar O cual de estas sagas Ustedes dicen Que debería terminar Primero Muchas gracias A todas las personas Que me saquearon Por Instagram Y me desearon Que me mejorara Ya estoy mejor Ya estoy full Ya estoy happy Y recuerden Que me ayudarían Muchos Suscríos al canal Le dandole like A este video Comentando y conversando Para que más gente Pueda verlo Y no se olviden Que tengo Instagram Tik Tok Bultrits Y mi otro canal Y así me hay que decir Nos vemos En el próximo video